¡Hola! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Quería grabar este video para la tranquilidad de mis amigos y familiares, para que sepan que estoy bien. Lo que pasa es que hace mucho que no subo ningún video a mi canal de YouTube, entonces dije, voy a grabar algo, aunque sea, cuando no tengo mucho material nuevo realmente, tengo un montón de cosas en preparación, pero nada definitivo. Dije, voy a subir algo, aunque sea algo que ya mostré, alguna aplicación nueva de las cosas que ya mostré el año pasado, para mantener vivo el canal, para que me vean y para contarles que estoy subiendo bastantes videos a otro canal del CAIF, el Club Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, del cual soy socio. Van a encontrar en la lista de reproducción una serie bastante larga, de 20 capítulos, que se llama Astronomía desde cero, esa la hice el año pasado, y modestamente está muy buena. Creo yo que está muy buena, enseña las cosas de Astronomía Félix que yo doy también por este canal, así que si les interesa profundizar y ver las cosas un poquito mejor, les recomiendo que vayan a ese canal y miren esa serie. Y también tengo, este año subí dos charlas, que vi en hace un mes o dos meses más o menos, uno sobre el tamaño y forma de la Tierra, que me parece a mí que también es muy interesante de ver, así que bueno, si se mueren por ver algo mío, vayan al canal del CAIF y vean esa charla, que les va a interesar, y también otra sobre observación, sobre observación del cielo, reconocimiento de constelaciones, que también es interesante para el que le gusta más la parte práctica, es muy distinto de lo que yo suelo subir por acá. Así que bueno, hoy vamos a hacer algo, no algo diferente, vamos a hacer lo mismo que hicimos casi la última vez, que es jugar un poco más con la pantómetra, y esta vez la vamos a usar para resolver un problemita, con el cual su inventor, por lo menos el inventor de este modelo que yo reconstruí, que era Edmund Gunther, con lo cual se divertía mucho mostrándole a sus estudiantes cómo se podía tomar la altura del sol usando la pantómetra, y después usando la misma pantómetra, resolver todas las fórmulas de trigonometría esférica, de astronomía esférica, para obtener la hora, a partir de la altura del sol. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, les voy a mostrar, ya les mostré el año pasado cómo se toma la altura, se los vamos a repasar, y les voy a mostrar dentro de un ratito cómo se hace el cálculo usando la pantómetra, todas las multiplicaciones, divisiones, senos y cosenos que se necesitan para trabajar la fórmula de astronomía esférica. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a empezar por preguntarnos qué se necesita para entender este video, aparte de un conocimiento elemental de astronomía, que pueden encontrar en mi canal de astronomía desde cero, no. Bueno, recomiendo por ejemplo, tengo dos o tres videos sobre la pantómetra, uno explicando qué es y cómo funciona, ese no hace falta que lo miren porque las partes que vamos a usar las voy a explicar acá delante de ustedes, y otro, otros dos, en donde primero explico cómo se arma mediante la pantómetra, cómo se traza un aparato llamado organum tolemagum, y cómo mediante ese aparato se efectúa la determinación de la hora. Bueno, esos dos sí los recomiendo que los vean, sobre todo el último, el de uso de la pantómetra, búsquenlo en mi canal, ahora les voy a dejar el link, porque con ese, digamos, vamos a resolver el mismo problema con los mismos datos, pero en lugar de hacerlo gráficamente, como lo hicimos en ese momento, lo vamos a hacer, por así decirlo, analíticamente, usando las fórmulas de astronomía esférica y la pantómetra para sacar cuentas. Así que manos a la obra. Habíamos quedado en que un 28 de abril del 2021, aunque no interesa, habíamos tomado la altura del sol usando la pantómetra, como muestro en ese video que les recomiendo que miren. Bueno, vamos a ver si aprovechamos este hermoso sol de la mañana y tomamos la altura con este artefacto. Colocamos la plomada y nos aseguramos de que pase bien por el origen de coordenadas por el centro de la bisagra, y esto está todo bien nivelado. Espero que salga, y ahí podemos tomar la lectura. 28. 28 grados. Y nos había dado 28 grados. Así que sabemos que este día el sol está a 28 grados de altura. Pregunta cuál es la hora, o sea, básicamente cuál es el ángulo horario del sol. Entonces, tenemos que empezar por determinar la declinación del sol ese día, de manera que vamos a hacer algo bastante parecido a lo que hicimos con el órgano Ptolemae. Vamos a calcular la longitud a ojímetro usando el calendario, pero mientras que con el órgano Ptolemae calculamos la declinación gráficamente, acá la vamos a calcular analíticamente. Entonces, estos 28 de abril es 7 días después del 21 de abril, 7 días después de ese 21 de abril, en que supuestamente el sol entra en el primer signo después de Aries, sí, en Tauro. El 21 de marzo entra en Aries, su longitud es 0, y el 21 de abril en realidad creo que es el 22, pero no interesa. El error que vamos a tener al calcular con esto va a ser mucho más grande que el error que podemos tener acá al estimar la longitud a ojo. Por lo tanto, bueno, la longitud va a ser la del 21 de abril, que era la longitud de Tauro, 30 grados, más 7 grados que recorrió en 7 días, más o menos. Entonces, longitud del sol eran los 30 grados de la entrada del sol en Tauro el 21 de abril, más los 7 grados que recorrió en esos 7 días, todo muy aproximadamente, 37 grados. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos la latitud de Buenos Aires, que vamos a hacerla como 34,5 grados. En realidad sería más bien 34,6, pero la pantómetra tiene una escala de senos y cosenos que está graduada únicamente cada medio grado, así que no tiene sentido, no me permite entrar a 34,6. Así que tenemos la latitud, y con estos datos tenemos que resolver el problema. Primer problema, declinación del sol. La fórmula que nos permite calcular la declinación dice que seno de declinación es igual a seno de longitud por seno de oblicuidad de la eclíptica, y ese es otro dato que nos falta, oblicuidad de la eclíptica, 23 grados y medio. De nuevo, en realidad son 23 grados, 27 minutos, pero no interesa porque no podemos trabajar con fracciones tan chiquitas de grado, así que 23 y medio está más que bien. De manera que tenemos que calcular dos senos, multiplicarlos y hacer el arcoseno de eso. Parece un lindo lío, pero en realidad van a ver que es muy fácil. Nos vamos a trabajar del lado de la pantómetra donde están las escalas de senos. Vean el primer video sobre esto. De todos modos, no hace falta, como se llama, no es mucho misterio lo que vamos a hacer. Lo que sí es más interesante es que tenemos que hacer una multiplicación. ¿Cómo hacemos una multiplicación con este instrumento que sirve principalmente para resolver problemas de proporcionalidad? Bueno, haciendo una regla de tres. Si yo quiero hacer A por B, tengo que resolver este problemita. Si A1 corresponde A, el primer multiplicando, A, el primer multiplicando, A, el primer multiplicando, A, B, corresponderá y ¿cuánto? A por B dividido 1, ¿sí? A por B. Así que para hacer esta multiplicación tengo que, usando la pantómetra, resolver esta proporcionalidad, ¿sí? Si A1 corresponde el seno de la longitud, que eran 37 grados, A, el otro multiplicando, seno de la oblicuidad, 23 y medio, ¿cuánto corresponde? Bueno, manos a la obra. Ahora, vamos a buscar los 37 grados. Y aquí me permitirán que use la lupa porque es incómodo esto, si no. Esto, yo estoy marcando en la escala de seno, si este es el 30 y este es el 37, de manera que esta longitud es el seno de 37 grados para un radio igual a la longitud esta del instrumento. Así que podemos decir que a los efectos prácticos esto es el seno de 37 grados y 1 es el radio, ¿sí? Entonces, si A1 en medida longitudinal sobre la escala les corresponden transversalmente seno de 37, al seno de 23 y medio, que andará por acá, ¿cuánto le corresponde? Y, lo veremos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 20? Acá, 23 y medio, pinche 23 y medio del lado izquierdo, pincho 23 y medio del lado derecho. Y entonces, este es el producto de los dos senos. Esto que tengo acá en el compás es este seno de longitud seno de oblicuidad. Y esto es igual al seno de la declinación, así que utilizando la misma escala de senos nos fijamos a cuántos grados corresponde. O sea, pincho en el origen, pincho en otra punta y veo a dónde me deja. Y me deja en 14 grados y cuartos, ¿sí? ¿Qué usamos? ¿14? ¿Usamos 14 y medio? Usemos 14 y medio, por las dudas. Entonces, declinación igual 14 grados y medio. Perfecto, ya tenemos resuelto el primer problemita. Ahora, el segundo problema es saber la hora, para lo cual necesitamos el ángulo horario, para lo cual necesitamos esta fórmula, que es una que yo alguna vez ya la mencioné en los videos anteriores. Entonces, seno de la altura del sol es seno de la latitud, seno de la declinación del sol, más coseno de latitud, coseno de declinación, coseno del ángulo horario, h mayúscula, y esta es la h mayúscula que yo quiero despejar, ¿sí? Esta es una de las fórmulas más sencillitas de astronomía esférica, esta y la de la declinación. Así que, bueno, con estas dos, prometo fin de la fórmula, ¿sí? Pero tenemos que despejar coseno de h de acá. Bueno, lo hacemos. Si me permiten, obviarlas, vamos a suponer que todos sabemos un poquito de álgebra, coseno de h será, seno de altura menos este producto de senos, menos seno de latitud, seno de declinación, todo sobre este producto de coseno. Coseno de latitud, coseno de declinación. Así que, tenemos que hacer esta sencilla cuenta y ya tenemos resuelto el problema. Vamos a poner los números para situarnos, ¿sí? Nuestra latitud, yo acá me equivoqué, cuando dije la latitud, es menos 34,5. Dato importantísimo. La declinación, por el contrario, es más 14, porque esto fue en abril, o sea, ya ha pasado el equinoxio, por lo tanto, el sol ya está en el hemisferio norte, la declinación es positiva. Entonces, tenemos que poner acá, altura 28, seno de 28 grados, menos seno de latitud, que es menos 34,5, seno de declinación, que es 14,5, todo sobre coseno de latitud, menos 34,5, coseno de declinación, que es 14,5. Entonces, ahora tenemos que recordar un poquito de trigonometría. El seno de un ángulo negativo del primer cuadrante, es menos el seno del mismo ángulo, pero positivo. Así que, por otro lado, el coseno de un ángulo negativo del primer cuadrante, es igual. Voy a hacer un grafiquito muy simple, pero realmente no hace falta. Este es nuestro ángulo del primer cuadrante, y este es el mismo ángulo, pero negativo. Es fácil ver que los senos, que son esta medida y esta medida, son uno positivo y el otro negativo, pero los cosenos, que es esta otra medida, es el mismo, son iguales. Entonces, esta fórmula se termina siendo así, coseno de ángulo horario, igual seno de 28, más seno, el producto de los dos senos, 34,5, seno de 14,5, ay, qué mal que estoy escribiendo, todo sobre, este menos no interesa, porque el coseno de un negativo también es positivo, coseno de 34,5, coseno de 14,5. Así que tenemos que resolver esta cuenta. Vamos a empezar por el numerador, ¿sí? Empecemos por resolver esta parte, seno de 34,5 por seno de 14,5. De vuelta, es una multiplicación, una multiplicación que le vamos a hacer sobre la escala de los senos, de manera que entramos con los números y ya al estirar el compás, nos queda el seno de ese ángulo, y de la manera dicha, si a uno corresponde el primer multiplicando, al otro multiplicando, ¿cuánto corresponde? Hagamos esa multiplicación. El primer multiplicando es seno de 34,5, así que voy a marcar, voy a tomar la medida de los 34,5, ¿sí? Estos son 30, 35, 34,5, esta acá, ¿sí? Esto es el seno de los 34,5, para un radio igual al largo del instrumento, de las escalas, mejor dicho. De manera que, tenemos que hacer que a uno corresponda seno de 34,5, bueno, lo hacemos corresponder, si a uno, que es siempre, para estos cálculos trigonométricos, la unidad es el radio del círculo, que es más o menos igual, lo mismo en la trigonometría moderna, si a uno corresponde el seno de 34,5, al seno de 14,5, ¿cuánto correspondrá? Bueno, si a uno en longitudinal corresponde seno de 34,5 en transversal, a 14,5 en longitudinal, hay que medirlo, esto es 20, esto es seno, seno, si esta es escala de seno, seno de 15, esto es seno de 14,5, y ahora tengo que pinchar el seno de 14,5 en la otra escala, ahí, de manera que, he hecho la multiplicación, si, he hecho la multiplicación, esto es el producto que estábamos buscando, no me interesa tomarle la medida, o saber cuánto es, porque tengo que sumarlo, tengo que sumarlo al seno de 38, entonces, para sumarlo, voy a utilizar este bonito truco, porque la máquina no suma, voy a trazar una línea, y me voy a dedicar a marcar segmentos sobre esta línea, y esto me va a servir de memoria y de sumador gráfico, esto es lo único que se hace gráficamente, voy a empezar por acá, por esta punta, pincho, déjenme ver bien donde estoy pinchando, ahí, para no perder exactitud, de manera que, donde está esta marca, es los dos senos, voy a marcarlo como seno seno, porque no me entra sino en el segmento, y me falta agregarle el seno de 28, calculemoslo, mejor dicho, obtengámoslo, esto es 30, esto es seno de 28, entonces lo ponemos aquí, a continuación del producto de los senos, ahí, esto, es seno de 28 grados, y entonces la medida entre esta punta y esta otra, va a ser la suma que queríamos, así que tenemos resuelto el numerador, ahora, para el denominador, tenemos que multiplicar estos dos cosenos, bueno, acá hay, este, como se llama, una pequeña dificultad, y es que la escala da senos, no da cosenos, pero sabemos que, el seno de, el coseno de alfa, es el seno de 90 menos alfa, por definición, así que, este, podemos usar la misma escala, pero en lugar de contarla desde el origen, la contamos desde la punta, los grados, entonces, necesito, el coseno de 34 y medio, bueno, tengo que contar, desde acá, este 70 son 20 grados, o sea, contamos, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 34 y medio, ahí pinché, ahora, sin que se me salga de ahí, pincho en el origen, y esto, es coseno de 34 y medio, entonces, como es una multiplicación, de vuelta, a 1 corresponde, coseno de 34 y medio, más o menos ahí, a 1 en longitudinal, coseno de 34 y medio, en transversal, si, a 1 en longitudinal, corresponde, coseno de 34 y medio, en transversal, al coseno de 14 y medio, cuánto le corresponde, bueno, tengo que pinchar en lo que sería el coseno de 14 y medio, con lo cual, cuento los 14 desde esta punta, ¿sí? estos 70 serían los 20, estos serían los 15, y los 14 y medio, bueno, estaría muy aproximadamente por ahí, y ahora tengo que hacer lo mismo, en la otra punta, 20, 15, 14 y medio, y más o menos ahí, esto va a tener un pequeño error, así que, este es el denominador, ¿sí? el producto de cosenos, y ahora, ¿qué tengo que hacer? tengo el numerador en la memoria digital, y el denominador lo tengo en la otra memoria, en la RAM, este, tengo que hacer la división, ¿cómo hacemos una división con este aparato? bueno, con una regla de tres, ¿no? que pregunta, este, hay que armarla de manera diferente, ¿sí? vamos a hacer, este, ¿cómo se llama? A dividido B, para hacer A dividido B, tengo que decir, si a B, el divisor, le corresponde 1, A en numerador, ¿cuánto le va a corresponder? y 1 por A sobre B, o sea, A dividido B, así se resuelve este problemita, entonces, si al divisor, ¿sí? que es el producto de los dos cosenos, que es lo que tengo acá en la memoria del compás, le corresponde 1, le corresponde 1, o sea, si en transversal, si a los dos cosenos en transversal, le hago corresponder 1 en longitudinal, a la suma del numerador en transversal, ¿cuánto le correspondrá? bueno, corresponderá, hace muy poco me enteré que se dice corresponderá, perdonen, toda la vida diciendo corresponderá, me va a costar mucho acostumbrarme, ahí está, este es el numerador, ¿sí? el producto de los dos senos, más el seno de 28, y ahora, viene una cosa un poquito más difícil, que es ver dónde cae justo, este, este resultado es un coseno, así que sí, sigo trabajando con la escala de senos, a ver si pincho, en 40, caigo, no, mucho más arriba, no, caigo, sí, más arriba de 40, si pincho en 50, caigo casi en 50, sí, es casi exactamente 50 grados, sí, tomemos 50 grados, de manera que, esto, estos 50, es el coseno, del ángulo, este, del ángulo horario que quiero, por lo tanto, este, tengo que leerlo, el resultado, no desde el cero, no son 50, tengo que leerlo, es el 50 de la escala, pero, el resultado es un coseno, así que tengo que leerlo desde la otra punta, y entonces van a ser 40, ¿sí? que es el complemento de 50, 40, y he obtenido el resultado que buscaba, el ángulo horario del sol, igual, 40 grados, pero esto no me dice qué hora es, si yo quiero saber la hora, o algo parecido, o el ángulo horario del sol, expresado en horas, así que lo que tengo que hacer, es dividirlo por 15, porque como, verán, si aprenden, si siguen el cursito de astronomía desde cero, el cielo gira, incluyendo el sol, gira, este, 15 grados cada hora, así que si a 15 grados corresponde una hora, a 40 grados, cuántas horas corresponderán, bueno, hay que hacer una, una regla de tres, para más facilidad, en vez de decir que si a 15 corresponde una hora, podríamos hacer un múltiplo más grande, y decir, por ejemplo, que a 90 grados corresponden 6 horas, ¿verdad? que tiene sentido, es la misma cuenta, entonces, ahora necesito irme del lado de la escala lineal, porque ahora se acabó la trigonometría, esto es todo, este, cuenta lineal, entonces, quiero decir que si a 90 le corresponde, corresponden 6 horas, así que voy a tomar la medida del 6, y estos serán 6 horas, y lo voy a pinchar sobre el 9, y estos serán 90 grados, longitudinales, uy, a ver si puedo, sí, ahí está, entonces, si a 90, en longitudinal, grados, le corresponden 6 horas, que ya las medí, a 40 grados, ¿cuánto corresponde? bueno, tengo que pinchar en el 40, aquí, ¿verdad? espero que sí, pinchar en el otro 40, y esto me va a dar la respuesta que yo quería, y esto me va a dar la respuesta que yo quería, vamos a ver cuántas horas son, en la escala de abajo, me dice, 1, 2 horas, casi 3 horas, ¿sí? 2 horas y una fracción, voy a tomar lo que creo que no me va a servir de nada, me parece que tengo que leerla, que son 0,7 horas, 2,7 horas, eso es lo que hemos sacado, ahora pregunta, ¿cuántos, 2 horas, perfecto, ¿cuántos son 0,7 horas? bueno, tenemos que hacer otra cuentita, si, a, 60 minutos, si una hora, son 60 minutos, 0,7 horas, ¿cuántos son? bueno, sí, por eso me parece que esto no me va a servir grabarlo, lo tengo que tener, en la cabeza, entonces, si, este, voy a tomar los 60 minutos, pensando en mi cabeza, como en resolverlo de la manera más óptima, este 6 son los 60 minutos, ¿sí? y este 1 va a ser una hora, entonces, le hacemos calzar el compás en el 1 y en el 1, entonces, si a una, este, hora, en longitudinal, son 60 minutos en transversal, a 0,7 horas, o sea, pincho en el 7, ¿cuántos minutos corresponderán? ahí está, y ahora vamos a ver cuál es la respuesta que obtuvimos, estamos hablando de una fracción de 60, ¿sí? este 4 son 40, ¿sí? 42 minutos, 42 minutos, y un poquitín más que no alcanzo a determinar, 42 minutos, así que, acá está la respuesta que queremos, estos 40 grados, es lo que recorre el sol, en, 2 horas, 42 minutos, y esto es antes del meridiano, porque era de mañana, así que es 2 horas, 42 minutos, este, y bueno, si quiero saber la hora, la hora del reloj de sol, como siempre, ¿sí? esto no es hora oficial, este, tengo que hacer, este, ver cuánto le falta para llegar al mediodía, entonces, bueno, este, saquémos la cuenta, estamos 2 horas, 42 minutos antes del mediodía, ¿qué hora es? bueno, si a las 12 horas, le quitamos 2 horas, 42 minutos, no es muy difícil ver, que, son, las 9 horas, 18 minutos, así que, esta, por fin, es la hora, este, la hora AM, que estábamos buscando, eran las 9 y 18, de tiempo solar, verdadero, y, este, con esto, voy a terminar, simplemente, les voy a mostrar, la captura del Sky Safari, que es la aplicación, es como el planetario, que yo uso, este, es como el Stellarium, pero de bolsillo, y, este, y les voy a mostrar, este, cuál era el ángulo horario del sol, en, en ese momento, este, y se van a dar cuenta, de que esto está bastante, bastante bien, así que, este, esto es todo, espero que, que les haya gustado, hemos sacado un montón de cuentas, y esto, en realidad, este, si lo piensan un poco, yo tardé un montón, porque estoy trabajando de manera muy incómoda, no veo muy bien, este, y les tengo que explicar un montón de pasos intermedios, pero, este, alguien que está canchero, alguien que, este, que aprendí a trabajar, digamos, que hacía toda la secundaria, por así decirlo, con la pantómetra, este problema lo resolvía, en dos minutos, y, por lo tanto, era, desde, desde el punto de vista práctico, se podía tomar, este, realmente, la, la altura del sol, este, y calcular la hora, este, en unos pocos minutos, y, digamos, este, y, por lo tanto, que el dato no fuese totalmente inútil, este, así que, bueno, este, hasta cierto punto, esto era un instrumento práctico, si bien no era su propósito principal, no es medir la altura del sol, sin embargo, bueno, era un instrumento, como ven, muy versátil, muy útil, y, que a mí me gusta mucho, lo quiero mucho, así que, bueno, espero que les haya gustado, este, y, cuando se me ocurra alguna otra locura, se los muestro, este, muchas gracias, hasta luego.